Impacta la imagen. Estos melocotoneros han tenido que ser congelados para que el fruto no se hiele. Un sistema antiheladas que ha mantenido tres noches en vilo a los agricultores de la comarca Comunidad de Calatayuz. Sin dormir. Llevamos desde el viernes, viernes, sábado y domingo, las tres noches, desde casi que se lleva el sol, con grados bajo cero, trabajando con los sistemas antiheladas. Al echar el agua por las presores, al congelarse, produce kilocalorías que hace efecto iglú. Hace que la fruta, que el melocotón, en este caso el melocotón, no se hiele por el mismo efecto del hielo. Y para que el sistema funcione tienen que estar muy pendientes de la temperatura. Pues solemos encender cuando está a cero grados. Ya se empieza a congelar y luego hasta que no se descongela prácticamente todo, no apagamos porque si no, al dejar de incorporar agua, es cuando se puede producir daño. O sea, estamos toda la noche echando agua. Hoy llevamos prácticamente 12 horas. Ayer otras 12 y el día antes otras 12. Hoy hemos estado en esta finca particular a 5 bajo cero, en las zonas más frías de Montón a 7 bajo cero y en las zonas más frías del valle se ha llegado hasta 9 bajo cero. Otros años ha tocado encender a las 2 o 3 de la mañana y apagar sobre las 12 del mediodía, pero este año ha sido diferente. Este año, el día que más pronto apagamos fue el sábado, de viernes a sábado, que apagamos a la 1. Después a las 2 y hoy va camino de ser igual que ayer. Encender el primer día a las 10 y media y estos dos siguientes a las 11 y media. Gracias al esfuerzo y al hielo podrán salvar la cosecha, pero no sin consecuencias para los árboles. Son muchos miles de litros de agua y salvamos la cosecha, pero luego vienen las enfermedades. No sabemos cómo van a relacionar a estos tantos días de agua, ya unos 3 días, mañana probablemente sea el cuarto. Salvaremos los melocotones por un lado, pero por otro veremos a ver lo que quedan de los árboles. Y aparte el peso del hielo hace que se partan ramas y muchas estén en el suelo. En la vecina Villa Feliche, Jesús inspecciona los perales, que tampoco se han librado de las heladas. Las flores que están más abiertas, pues esas las ha cogido más abiertas y están heladas. Las que están cerradas, pues a lo mejor aún se puede salvar alguna. Las que están heladas ya no sirven, esas se caerán. Lo que tocan ciruela y otras, melocotón que no hay antihielo, eso no va para adelante nada. Ahora tenemos que tratar, a ver si le damos un poco de fortaleza a la pera, para ver si la sacamos para adelante. Este año nos ha venido muy pronto, muy mal, muy mal, nos ha pegado muy fuerte. Muy fuerte y a primeros de abril, un mes en el que creen que todavía tendrán que enfrentarse a alguna que otra helada más.